¡Oye! 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 ¿Qué es esto? ¡Salud! Mientras que la fortuna Maldini corre peligro en manos de los González. ¡Sí! No sé cómo han cambiado desde que viven conmigo. Nadie puede negar la distinción y la elegancia que ahora detentan. ¿Quién lo diría? Está más loca que una cabra. Francesca también corre peligro en manos de este estafador. Eres la socia perfecta, Francesca. No te voy a dejar escapar. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Señores, apártense de la empresa, váyanse a su casa. ¡Oye! ¡Oye!